Entonces es algo que dice la Biblia Ahora someternos es para los cuidados Ahora someternos a la mano para que en un tiempo nos exalte Y nuestras preocupaciones ponerlas en el Señor Y eso es lo que nos toca hacer nuestras preocupaciones Ponerlas en el Señor Ahora hay otro texto que dice acá Parte de lo que quiero encajar Isaías 61.3 dice Para proveer el favor a los que están de duelo En Sion, darles diadema en lugar de ceniza Habla una metamorfosis Aceite de regocijo en lugar de luto Manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado Ellos serán llamados robles de justicia Pero me interesa la pala plantillo Para manifestar ahí en su gloria Está diciendo que usted es una planta Está diciendo el Señor de que en medio de las circunstancias difíciles Tu vida tiene que llegar a que tú te vuelvas un roble Es decir, un álbum fuerte Fuerte En medio de las circunstancias Las circunstancias no son buenas Pero Dios nos enseña a agarrarnos de Él Y el que confía en Dios no será avergonzado Poniendo toda nuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado sobre nosotros Le das aplauso fuerte Antes de poner nuestra confianza en el Señor Ahora, ya tomando idea de estos textos Tratemos de entrar aquí al mensaje Que el Señor me ha inquietado a hablar Básicamente, yo le voy a enfocar Como unas siete actitudes para proteger la cosecha Sin embargo, estaba hablando en la base inicial del tema Que hay ministerios que están para proteger Y el sometimiento voluntario para el cuidado Dice Jueces 6.3 Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos Venían saqueadores Es decir, estaban sembrando Y cuando estaban sembrando Venía y le robaban Por eso le contaba lo de los peces Entonces a veces hablan Me logro entender Yo me entiendo más con ejemplos Y por eso le pongo ejemplos Pero aquí la Biblia está diciendo Que había gente sembrando Y ya que iban a cosechar Venían otros y le robaban Venían de Madiak, Madian Venían de Amalek Del pueblo del oriente Atacaba Israel Acampaban en el territorio israelita Destruían sus cosechas Hasta las regiones de Gaza Se llevaban ¿Qué se llevaban? Ovejas Se llevaban cabras Se llevaban ganado Se llevaban burros Dejaban a los israelitas Sin que comer Entonces Aquí podemos ver De que hay Identidades Que saquean Que roban Es más Satanás vino a robar A matar y a destruir Entonces nosotros Tenemos que proteger Y tenemos que ver El concepto bíblico En cuanto a proteger Porque mire Si nos habla De una planta La planta ¿Cuáles son Sus enemigos? Los animalitos Las plagas Pero resulta Que cuando habla Malaquías Tres días Habla de esos insectos Que se comen La planta Está poniendo Que la planta Somos nosotros El Señor Y que otros Están alimentando De nosotros También Esos animalitos Que hacen agujero En la tierra Y buscan las raíces Cazarnos Las zorras Entonces Hay cosas escondidas A veces Que uno no Las mantiene ahí Y son cosas Que no agradan A Dios Y sirven Para saquear Nuestra vida Robar Y que no demos fruto Entonces El plan de Dios Es de que Haga una cosecha Y que no se pierdan Ovejas No se pierda Planta No se pierda Ganado No se pierdan Cabras Entonces Viendo acá Dice Jueces 6.5 Tratando de entender Esos aspectos Y dicen Eran tantos Eran tantos Los que venían Con camellos Que no se podían Contar Parecían Una plaga De saltamontes Ya mencionan La palabra Saltamonte Que es lo que Habla Malaquías Tres días Aunque no Él me va a meter Hablará en Malaquías Tres días Pero hay referencia Pues todo Lo destruían Y hacían sufrir Mucho A los israelitas Eso mismo Pasaba En la región De la costa Cercana De Gaza Entonces estaba pasando De un lado Pero estaba pasando En otro territorio De Israel Entonces Definitivamente Hay Enemigos Que asaltan Y que buscan Cuando ya algo Está bonito Cuando algo Está desarrollado Cuando algo Está crecido Vienen Enemigos A tratar De saquearte Y robarte Entonces Tú tienes que Tener cuidado De tu propia vida Que no te roben Lo que has alcanzado Que lo que has Alcanzado Llegue a dar Fruto Y un fruto En abundancia La permanencia En él Dice El que permanece En mí Da fruto En abundancia Entonces Nos está hablando Otra vez De plantitas Entonces Básicamente Nosotros tenemos Que cumplir Funciones De protectores Protectores Mire Yo como padre Tengo que cumplir Una función De protector Como esposo Tengo que cumplir Una función De protector Bueno La comisión De Adán ¿Qué le dijeron Adán? Cuida ¿Y cuidarlo ¿De qué? Había que Protegerlo ¿De qué? Había que Labrarlo Era el trabajo En la tierra Para que se desarrollara Y diera fruto Déjeme decirle Que nuestros hijos Valen mucho Déjeme decirle Que usted vale mucho Entonces Usted tiene Un valor increíble Usted No Ha potencializado Aquello Que usted será Pero Satanás Sí sabe Satanás Viene descendiendo De lugares Que sí conoce Lugares Que nosotros No conocemos Pero nosotros En vez de Yendo hacia abajo Si es que Tuvimos un encuentro Con Cristo Vamos en un proceso A más A más A más A más Hasta que Incursionemos Las regiones Celestes Y eso es lo que Queremos Pero de pronto Estamos aquí En la tierra Y tenemos que Echarle ganas Aquí en la tierra Entonces Nos toca a nosotros Ver que la cosecha En sí ¿Qué es Estar pretendiendo Sacar fruto? Una cosecha Es el fruto De las plantas Es decir Que tu vida No pierda Lo que debe De producir Lo que produzca Se ha sembrado ¿Qué se ha sembrado? Es decir La cosecha Es el resultado De siembra Tú has estado Oyendo palabras Estás oyendo mensajes Estás oyendo estudios Pero definitivamente No solamente Para que lo lleves aquí Y agarres Ahí Donde apunta Dices No mira pastor Que tengo Este año He apuntado Todos los martes Tengo 55 estudios 51 Fíjense Quiere decir Que si me predican Me invitan a predicar Tengo para darme gusto No se trata De que usted Que tenga material Para predicar Que bueno Que apunte Y le podría servir Porque la palabra No es mía La palabra del Señor Usted puede usarla Y predicarla Pero El punto es Que el primer beneficiado Seamos Nosotros Porque lo triste Sería beneficiar a otros Y nosotros No beneficiarnos Con lo que nos toca Porque nosotros Somos hijos Del padre Del dueño De la cosecha Le da ese aplauso fuerte Entonces ahí es Lograr sacar el máximo Ahora Entonces Hay sacrificio Una siembra Hay un resultado Que se alcanza Con sacrificio Esa inversión De tiempo Representa enseñanzas Perseverancia Circunstancias Y cuantas cosas Pero Lo lindo Que al final De una vida Que ha dado Una cosecha Abundante Y que el fruto No cae Permanece Entonces Tratando de En ese orden De ideas Hay que cubrir Y no voy a hablar De cobertura Pero la cobertura Está por todos lados Déjeme decirle Que cuando hablamos De cobertura Solo así A la rapidita Hay una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Números Krupa Que es Toldo Es lo que usa Dice De donde viene Aquella que sale Del desierto Y ahí se utiliza La palabra Toldo Que está bajo Una cobertura La reina Que sacan Del desierto Con 60 Que la acompañan Pero Usted puede ir Ubicando cada palabra En distintos versículos Entonces Está Atar Que es Cerrar en un círculo Y eso es cobertura Es protección Es un vallado También está la palabra Lavash Que es envolver Con vestido Cubrir Armar Equipar Casa Que Significa ¿Cómo? Engordar Bueno El que tiene casa Engorda Entonces mire Habla De cubrir Básicamente La palabra Por eso mejor Puse las verdes Porque esas son las buenas Cubrir Entonces dice Aunque Los gordos Son buenos También Pero deja de decir Cubrir Acobijarse Es guardar Viene de la palabra También Majave Que es refugio Para esconderse Y resulta Que Dios Es escondedero Es refugio Le da ese aplauso Fuerte Entonces está hablando El Señor De las coberturas Ahora También habla De la palabra Ceter Que es estar Bajo cubierta O estar Secretamente Guardado También habla Que su Que habla Del velo Y ahí está El velo Porque usted Se cubre Eso en cuanto A las mujeres Es decir Usted se recuerda Aún que Rebeca Cuando vio a Isaac Lo primero Que hizo Fue Cubrirse Y dijo ¿Quién es El que viene? Pero Iba Acompañada De varios Camellos Que la llevaban Iba Eleazar Figura Del Espíritu Santo El Padre La había mandado A traer Y se iba A casar Con el hijo Del Padre Que era Isaac En el caso Usted Suyo Se va a casar Con el hijo Del Padre Y él es Cristo Jesús Entonces está hablando En cuanto a esto Ahora Veamos entonces De que hay cosas Muy maravillosas En cuanto a la cobertura Y la cobertura Es para hacer el bien Entonces el Señor Nos tiene que trabajar Y cambiar Porque nuestra tarea Es hacer el bien No el mal Esa es nuestra tarea Ahora Pero no me voy a meter En cuanto a Enfocarme a la cobertura Lo que me interesa En cuanto a protección Aunque cobertura Es para proteger Por eso Cuando usted se somete Le dan instrucciones Esto sí Esto no Hay que pedir permiso Para esto Sí para esto Y para esto Definitivamente Como un hijo de casa Pide permiso Es decir Que vea Muchos se acercan A decir Mi pastora Y tal evento Puedo ir Y pues Si un pastor Debe saber Cómo están las cosas De afuera Para decir Sí o no Y cuando usted Le dicen que no Usted felizmente ¿Verdad? ¿Sí? O ¿Usted espera Que su pastor Le diga una vez no? ¿O solo espera Que le diga que sí? Mire Definitivamente Va a haber un momento En que Le van a decir Que no Mire pastor Fiere que quiero Asaltar un banco ¿Qué cree que le voy a decir? Le van a decir Que no Entonces Es decir Que yo tengo que ver Que está bien Que no está bien Entonces Pero hay protectores Ahora dice la Biblia Malaquías Tres días Traigan a mi templo Los diezmos Ay allá Salió el peine Mire La verdad Es de que Eso lo pide Dios Y no debiera De ser cuestión De enojo Aunque ¿Sabe quiénes se enojan? Los que no dan Porque el que da Si se no Es mi bendición Es yo sé Que Dios Pero ¿Por qué? Tienen que sacarlo Porque va en relación A la protección De la cosecha Porque dice Dios Traigan al templo Los diezmos Échenlos en el cofre De la ofrenda Así no les faltará alimento Eso dice Dios Usted es fiel Y Dios es fiel Con usted Y le está dando A Dios lo que Dios Pónganme a proveer Esto verán Que abriré Las ventanas Del cielo Les enviaré Abundantes lluvias Eso lo enfocamos La vez pasada En las lluvias Pero dice ahí Sus cosechas ¿Serán qué? Abundantes ¿Por qué? Las voy a proteger Entonces está diciendo Aparte Aparte de De que va a reprender Al devorador Pero ahí está diciendo Que el Señor Va a proteger Entonces ¿De qué nos va a proteger? De los devoradores Y aquí diría Los insectos Las enfermedades Las uvas No caerán De las vides Es decir Los hijos Que importante Que se mantengan Antes de madurar Antes de que llegue El tiempo De su cosecha Entonces uno Dice Señor Señor Yo quiero hacer Lo que es correcto Pero hay cosas Que uno Probablemente No ve El trasfondo Porque Dios Nos pide Mire Dios te pide Para darte Siempre ha sido así En el Antiguo Testamento Pedía sacrificios Para bendecir a su pueblo Dale Dice en el Nuevo Testamento Y dice ¿Y qué? Y recibiréis Medida que Buena Apretada Rebosante Será dada Sobre tu vida Sobre tu lecho Entonces Espero Te pide dar Hijo mío Dame tu corazón Me está pidiendo El corazón primero Es decir Que hay cosas Que Dios pide Pero para hacerte El bien Amén Entonces Cuando Dios Te está pidiendo Acá Te está pegando Una de las ampollas De aquellas Que tienen aceite Fíjese Y las que tienen aceite Duelen Fíjese Pero son las que Te van a hacer el bien Es decir Lo que estoy haciendo Mira Lo que estoy haciendo Es Bendecir Lo que tú tienes Y entendiendo Que tú estás dando Porque entiendes Que lo que tienes Es porque Dios Te lo dio Entonces Eso uno Uno Lo entiende Pero no me voy a quedar ahí Mire Yo sé que A usted no hay que hablarle Mucho de esto Usted ya lo sabe No lo hace Pero bueno Otra cosa es otra cosa No Lo hace Lo hace Lo hace Yo no No estoy molestando Entonces Ahora Ahora dice aquí Como voy encaminándome A este tema Jueces 6.11 Luego vino el ángel de Dios Se sentó Bajo el roble Que estaba en Ofra Ese árbol Pertenecía a Joás Ese árbol Pertenecía a Joás Interesante Que era Descendiente de Abieser En ese momento Gedeón Hijo de Joás Estaba limpiando El trigo Y estaba Desgranando El trigo A escondidas De los Madianitas En el lugar Donde se pisaban Las uvas Ahora Resulta que ¿Qué estaba haciendo Él? Estaba a escondidas Sí, pero estaba Protegiendo su cosecha Él dijo Bueno Hay muchos asaltos Y no van a venir A buscar Donde está El área De las uvas Es decir El lagar Era Una piedra Grande Que era normalmente Esa Donde ponían Las uvas Y se ponían A machacarlas Entonces Era algo Preparado Para exprimir Uvas Sin embargo En ese caso Lo estaban usando Para limpiar Trigo Entonces Trigo Usted tiene Que proteger El trigo Que le han dado No permita Que las aves Del cielo Se la quiten No permita Que vengan Circunstancias Dice Que el trigo Cayó A la orilla Del camino Y se perdió Por las aves Vinieron Situaciones Problemas Y echaron A ahogar el trigo Mira Dificultades Vas a tener Dile De una vez Con claridad Que está al lado Mira brother Vas a tener Dificultades Mira Vas a tener Momentos Difíciles No le va a decir Vas a caminar En esponja Así Acomodadito Y en cámara lenta Y el pelo Se te va a hacer Así No Nada de eso Miren En este mundo Tendréis aflicciones Eso le dijo Señor Entonces En guerra Bizarra no hay muertos Ustedes No sé Yo sé Que van a haber Tunazos Pero sé Que yo voy A salir De los tunazos Y voy a salir Bien Es decir Que me va a ayudar A sacar A salir adelante Es el Señor Entonces uno Tiene que proteger Es lo que Dios Le da a uno Es decir Mira Hay gente Que trata De robarte Y sembrarte Incredulidad Decirle Pero no Mire Usted todos los días Congregando Está perdiendo Su tiempo No lo está perdiendo Lo está invirtiendo Bien Busca a Dios Mientras puede ser Hallado Y eso es lo que Está haciendo usted Lo que está haciendo Es buscar la instrucción Y necesitamos Esto Que esto Dios Envía su palabra Y esa palabra No regresará Vacía Sino que va a cumplir El propósito Por lo cual Dios la envió Entonces que usted Atesore la palabra Que Dios le dio Y diga Señor Que regrese Con el propósito Por lo cual Tú me la enviaste Y con frutos En mi vida Entonces Tocan que cuidar Entonces Son cosas que Nos tocan Que cuidar Pero sigamos Adelante Que el tiempo Premia Entonces Samuel Dice acá Vemos acá Tenemos que pelear Por nuestra cosecha Número dos Pelea por tu cosecha Pelea Si eres padre Pelea tus hijos Pelea tus hijas Si eres esposo Pelea tu esposa No, pelea con tu esposa No, eso no dije Lo que dije Peleala Es ganarla Y también la esposa Pelee con su esposo No, no Es pelearlo Capiche Mire Usted se deja De enseñar Fácil Entonces mire Dice acá Eleazar Se mantuvo firme Y luchó Con energía Contra los filisteos Él se paró Él dijo A mí no me van a robar Yo le voy a echar ganas Bueno y los filisteos Es figura Del mundo espiritual Las cosas malas Que nos quieren robar Lo que Dios nos ha dado Entonces Dice Se mantuvo firme Luchó con energía Contra los filisteos Hasta que el brazo Se cansó A la espada Le quedó pegada En la mano Dice que luchó De veras ¿Con qué se le pegó? ¿Sería con el sudor? No Estuvo matando Y matando Y defendiendo Y defendiendo Y capa y espada Mire usted Cuando usted empieza A echarle ganas Cuando usted empieza A descubrir Las obras de tinieblas Van a haber luchas Van a haber batallas Mire esta semana Estaba hablando De guerra espiritual El fin de semana El día domingo Hermano Anoche me llegaron A hacer la guerra No uno Varios demonios Varios Ya los había visto Un día antes Pero el otro día Si me llegaron A hacer ñañara Mire Sabe que dice yo Orar Porque yo por mí mismo No puedo Yo le que digo Señor Tú sabes Si tú no me defiendes Yo soy Pan comido Pero tú has dicho Que tú eres escudo Alrededor mío Tú has dicho Que yo soy La niña de tus ojos Tú has dicho Que tú eres fiel Bueno a veces Como que uno le A menos yo Como que le hablé Un poco así Aunque no le falte El respeto Señor Hermano Y de ahí Yo solo me puse Hermanos Y no empuñadas No que Empecé ahora Señor Yo recibo La administración La sangre del cordero Mi mente Mi cabeza Mis pies Empecé a orar Por mi esposa Por mi hija Yo estaba en plenos turnazos Y no salía nada Nos toca aquí pelear Nuestra lucha No es contra qué Contra carne No es contra El hermano La hermana Nuestra lucha ¿Qué dice? Es contra potestades Contra huestes Habla De personajes Eusexias Habla de poderes Del mundo de maldad Pero a veces Nosotros andamos Tan humanos Que no le atinamos Que hay una guerra espiritual Es si hay una guerra espiritual Ahora Claro la palabra Nos da figura En cuanto a esto Hay que luchar Mantenerse firme Ahora Yo le hablo Mire A mí a veces Yo le hablo De ejemplos De lo que me pasa Pero tampoco Vaya a llegar A su casa Este pastor Solo el Que él se cree El traidito De la película No Señor Yo el que reconozco Que me lleva De victoria en victoria Es Cristo El que me lleva Triunfo en triunfo Pues el Señor Lo que yo le cuento Que el Señor Me ayuda Eso le estoy diciendo Por si hay aquel Que en ciega locura Miren pues Entonces Hasta dice Dice El Señor Le dio una gran victoria Se le quedó La mano pegada Aquel día ¿Quién fue El que le ¿Quién estaba peleando? Eleazar ¿Y quién le dio la victoria? El Señor Te toca que pelear a ti Y Dios Te va a dar la victoria Es decir Te toca que echarle ganas Ahora Dentro de ese Cuando el ejército Lo supo Regresó al campo De la batalla Solo para recoger Botín de guerra Le seguía Sama Hijo de Aje Era Arabita Los filisteos Se reunieron En Leí Donde Había Un sembradío Aquí había siembra ¿Quiénes se reunieron ahí? Los enemigos Bueno Si hay siembra Van a haber enemigos Van a haber enemigos Y los enemigos No son los de la casa Le vuelvo a repetir Ahora Dices El sembradío De lentejas Y el ejército Israelita Huyó por temor De los filisteos Pero Sama Se paró En medio Del terreno Y lo defendió Y se fueron Muchos israelitas Pero él dijo No, yo le voy a echar ganas Yo voy a pelear Yo voy a pelear Por lo que es mío Y dice Sama Se paró En medio de ese terreno Lo defendió Y derrotó A los filisteos Vuelve a decir otra vez El Señor Les dio Una gran victoria Es decir Que lo que se necesitan Hombres Mujeres Que le crean a Dios Si tú le crees a Dios Tu fe Puede ser Lo que necesitas Para tu enorme victoria Es decir Dios no avergüenza Al que cree Al que en Él confía Entonces Es decir Te toca Que es número dos Proteger Protege Protege No deje Que le estén robando Lo que es suyo Defienda Échele ganas Hay que pelear Ahí está la guerra espiritual Hay que orar Hay que pedirle al Señor Ahora Dice Ezequiel Aquí le doy otro El tercer nivel De la batalla Y este nivel es bueno Creyéndole a Dios Pero dice Por tanto Profetiza contra ellos Hijo de hombre Profetiza Usted tiene que Profetizar sus victorias Y tiene que profetizar Las derrotas Del mundo de maldad Porque usted No viene en su nombre Usted viene en el nombre De Jehová De los ejércitos Usted no viene solo Es decir Que el Señor Está con usted Porque no va a decir Usted no Ah otra vez Me van a robar Otra vez No nada que otra vez ¿Cómo es que te dice La Biblia? El Señor te lleva De derrota en derrota Así es ¿O cómo es que dice Que va? De victoria en victoria Pero para que haya victoria Hay que pelear Nos toca que pelear Creerle al Señor Hay momentos colorados A veces se chía Se llora Y Los hombres también lloran Dice que los hombres No debieran de llorar Pero también llora Entonces No voy a pensar cosas Ahí que luego Se ríe Miren Lloramos Lloramos ¿Cuántos hombres hay acá? Dígale que está al lado Lloramos los hombres Sea machito No llore Llora uno Miren ¿Qué dice la Biblia? Pues miren Miren pues ¿Qué dice la Biblia? Que los hombres Las mujeres Son más Frágiles Que los hombres No está diciendo Que los hombres No son frágiles Está diciendo Que ya son Un poquito más Pero uno también llora Hermano Y cuando llora A uno A veces le avergüenza A uno Que lo mire La gente Ay que va a decir Que Está llorando ¿Qué culpa uno? Tiene tanta agua adentro ¿Ve a qué sale? Pero Pero no solamente Se llora a veces De dificultades También se llora En la presencia Del Señor Y qué rico Cuando derramamos Nuestras lágrimas No vaya a usted Que usted es como Cocodrilo Miren el cocodrilo ¿Sabes cuando llora? ¿Cuándo? Háldela Y de tanta fuerza Se le pone a llorar Se le pone a llorar Porque no le caen moscas Porque lo que está esperando Que se le llene de moscas Para pegar Y esa fuerza Le cuesta Que tiene que Botar lágrimas Esa es otra cosa Usted no es cocodrilo Así que Usted es oveja Entonces Toca que profetizar Bueno ¿Qué hizo David Cuando salió Contra el gigante? Contra Goliat Le profetizó Que lo iba a derrotar El otro Le dijo Un montón ¿Crees que soy perro? No Le dijo Hoy Jehová Te ha entregado Mis manos Le dijo Y le profetizó Y le creyó A Dios Y quien le dio La victoria A David Fue el Señor Quien te da La victoria Es Dios A pesar de las circunstancias Difíciles Que te toque Que vivir Le das aplauso ¿Verdad que le creas Al Señor? Señor Yo voy a caminar En fe Dice la nueva traducción Viviente Por tanto Hijo de hombre Profetiza Contra ellos En forma ¿Qué dice? Clara ¿Y cómo? Avivavos ¿Cómo sería? ¿Será que Profetiza Avivavos Te voy a derrotar Así ¿Era vivavos? No No Ese día No sería Avivavos Es decir Usted tiene que creer Aunque le dé ñañara Pero usted sabe Que tras de usted Hay un poderoso Y eso es el Señor Es fe En el Señor Básicamente Entonces estoy diciendo Que esa es otra manera De proteger Creer Señor Yo profetizo Señor Que va a salir adelante Yo creo Señor Y más Si tenemos Base bíblica Que Dios nos dice A nosotros Mire Yo he visto Cosas Y últimamente Me está dando Un poco más De visión El Señor Y yo le agradezco Porque estoy orando A veces O con alguien Y de repente El Señor Me está dando Las visiones Así Así En vivo Y de todo color Y me ha mostrado Casos Casos Donde me ha dicho Se demostraron Esa visión El Señor Y me ha dicho No Lo que están orando Está saliendo Esto y otro Se está acabando Entonces Hermano Yo digo Señor Como que De cierta manera El Señor Me está alumbrando Lo que va a pasar Pero Cuando esperamos En el Señor Lo que podemos esperar Son bienes Y no males Porque Dios No avergüenza A los que confían Es tu confianza En Dios Tú Es más Tu final es bueno Amén Dile que está al lado Tu final es bueno ¿Por qué? Ah pastor ¿Cómo? ¿Cómo que yo Voy a terminar bien? Pues la Biblia Lo dice Mejor Es el final Que el principio Entonces Yo no estoy Diciendo algo Descabellado No estoy diciendo Lo que mi Señor Me dice Lo que el Señor Me dice Mira tu final Va a ser bueno Te voy a llevar A más a más Definitivamente Así es Y hay cosas Que Dios Las va a acelerar En un momento Porque el Señor Va a hacer Que recuperes Tiempo perdido Años perdidos Lo que te robó El pulgón El saltón Y todos esos animales Que devoran A planta Le das aplauso fuerte Está diciendo Yo te voy a ayudar Es decir Que aún Cosecha Que pensabas Que estaba perdida No está perdida Si el Señor Es tu Dios Es decir Que cuando veas Dios va a trabajar Y cosas que Ni siquiera Han subido Por tu mente Entonces Toca que creer Entonces Tienes que tener Estrategias Cuidar el trigo Cuidar tu cosecha Profetizar Profetizar Lo que dice Dios Que ahí está Mira hay palabra Profética Que está escrita Promesas para nosotros Y que lindo Que tú marques Las promesas de Dios Las promesas de Dios Son para sus hijos Y nosotros Somos hijos de Dios Entonces Y dice El bien Y la misericordia Te seguirá ¿Cuándo? Todos los días De tu vida Y todos los días De tu vida Todos los días Yo estoy diciendo Dios mira El bien te va a seguir Ahora ¿Por qué dice La misericordia Te va a seguir? Porque a veces Fallamos Pero la misericordia De Dios Es nueva cada día Te va a seguir Todos los días Has encontrado A un Dios De misericordia Le hace ese aplauso Fuerte Dios de misericordia Entonces Créele Señor En su palabra profética Entonces Nos toca que creer Padre Bueno Proverbios 16 3 Por Por todo lo que Dice Por todo lo que Hagas En manos Del Señor Tus planes Tendrán éxito Todo lo que Hagas En manos Del Señor Entonces Me toca a mí Que poner las cosas En las manos Del Señor En las manos Del Señor Señor Este plan En tus manos Este plan En tus manos Encomienda Tu camino A Jehová Y Dios Hará Eso lo dice La Biblia Entonces Está hablándome El Señor En cuanto a esto Que yo tengo Que poner mis negocios Si Dios Quiere Haremos Es decir No depender De nuestra Inteligencia Prudencia Capacidad No es creerle A Dios Señor Yo sé Señor Que sin ti Yo no soy nada Sé Que si tú No me ayudas Yo no salgo Adelante Y quizás A veces Vemos como Que las puertas Se cerraron Si Pero hay un Dios Que abre puertas Y cuando Dios Abre una puerta No hay quien La cierre Es el Señor Yo creo en ti Camino en mi fe En ti Sabiendo que Va a haber cosecha Cosecha abundante Que dijo el Señor Con Pedro Tendré 100 veces Más acá Eso le dijo Le dijo Señor Nosotros Lo hemos dejado Todo Estaba oyendo La enseñanza El Señor Y como diciéndole Y a mi que me vas a dar Porque estaba enseñando Él de Lo que deja Padre Madre De dejar las cosas Y dijo Dejamos Señor Lo que teníamos Que voy a tener Hermano Y el Señor Le responde Le dice 100 veces más Aquí en la tierra Y la vida abundante Allá en el cielo Entonces Podemos esperar Recompensa De parte de Dios Quizás en el momento No es tan instantáneo Porque a veces Uno quisiera Que las bendiciones Fuera en estilo Poporopo Estilo macro Y poporopo Dice Señor Yo hice esto Y mete su bolsita Uno ahí No tampoco Es decir Que el que bendice Sabe cuándo Te va a bendecir Y en el momento Que más lo necesitas Ahí te bendice Dios Le das aplauso Fuerte Dios Que te va a ayudar Jeremías 1.19 Ellos Pelearán Contra ti Entonces Yo puedo Profeizar victoria Ellos Pelearán Contra ti Pero no te van A vencer No te vencerán Porque yo El Señor Te aseguro Que estoy contigo Cuántos Cuántos tienen El Señor Cuántos tienen La garantía Que el Señor Está a su favor El Señor Está diciendo Yo te aseguro Que estoy contigo No te van a derrotar Yo te voy a ayudar Te voy a ayudar La fuerza Es más Te he dado Autoridad Sobre todo El poder De Satanás Y nada Podrá hacerte Frente Si Dios Está contigo ¿Quién Es contra ti? Eso lo dice La Biblia Le das aplauso Fuerte Entonces Me toca a mí Que atesorar La palabra profética Y creerlo Es decir Señor Yo voy a creer Mis planes en ti Mi vida en ti Mire Me acuerdo Hace años Estoy hablando De 26 años No 25 Por ahí está Menos Menos 22 años Me acuerdo Usted Que me puse A orar Y le puse A entregar Todo Al Señor Todo He orado Otras cosas Así antes De entregar cosas Pero en este caso Está orando Por mi casa Señor Mi esposa Mi hija Mi vida Tus planes El futuro Todo Te lo entrego Todo Señor Yo lo que quiero Es agradarte Y ayúdame Porque soy humano Porque uno Humanamente Usted no es fácil Porque uno Usted se enoja Todavía no Ay viera Que le será Que te bueno Si uno se Bueno Mira usted Hasta los bigotes Me tiemblan Cuando me enojo Mire Me enojo Y siento Que me va a dar El patatush Siento que ya No de veras No mira usted Que a algunos Cuando se enojan Les da derrame Pues Lo que le estoy diciendo No es broma Se enojó Y de repente Siente que está Tirando besos Al lado Se le subió Acá Ah no Como es uno De frágil ¿Verdad? A veces uno Lo está oyendo Si lo están regañando A uno ¿Verdad? Los labios No como que va A morder uno La humanidad De uno Somos humanos Señor nos da Dominio propio Mire Aunque hagan Momentos difíciles Si pero Es para nuestro bien Es decir Si tú eres hijo Va a haber Amonestación Y tú Si tú reconoces A Dios Por padre A veces va a haber Un momento En la palabra Te confronta Nadie se da cuenta Mire Está Dios hablando Y a veces uno sabe Que a uno Le está pegando De frente La palabra Y todavía Tirea al lado Porque si no Lo están tirando A uno No si no Hay más gente No sabe Uno es el que sabe Que el Señor Le está hablando Lo importante Uno que le Que le atine ¿Verdad? Señor Gracias Porque El hecho Que me hables Es para mi bien Entonces Ahora Dice Ellos Pelearán Contra ti Pero no te van a vencer Habla del mundo espiritual Aquí en la época Habla de filisteos Yo el Señor Te aseguro Esa palabra Mire que Que chilera Que bonita Yo el Señor Te aseguro Que estoy contigo Es decir No tengas Duda No dudes En medio De tus dificultades No dudes Yo estoy A tu lado Estoy contigo Te dejará Padre Madre Y yo No te voy A dejar He prometido Estar contigo Hasta el Final Es creerle al Señor Señor, Señor Yo creo en tu palabra Señor Yo lo que A mí lo que me toca Señor Es entender De que El tiempo Está en las manos De Dios Ahora Tú no escoges El lugar Donde peleas Fíjense Le dijeron Mira Va a ser allá Allá por Queens Allá por Richmond Hill Por ahí Vas a tener Una tunacia No El Señor Te dice eso Es decir Que Dios no te dice Dónde Te van a salir Tus adversarios Hermanos Imagínense Que Satanás Te enviara un telegrama Mira Mañana te veo A las dos de la tarde No llego Dice usted Pero Usted no elige Las circunstancias Se dan Pero en medio De las circunstancias Que se dan Dios está en medio De las circunstancias Es de que No mires Para otro lado No pienses Y le empieces A bajar un montón De libros En tu cabeza No que Pon tu confianza En Dios Señor Esto lo traigo A ti Usted se recuerda Que cuando hicieron Una carta De amenazas El profeta Fue ante el Señor Señor Esto dicen Contra ti Él incluyó Su necesidad Digo Señor Están diciendo De tu casa Están diciendo De ti Están diciendo De tus siervos Están diciendo Él No se puso Él Deja que Jehová Pelee tu lucha Deja que Dios Pelee tus situaciones Ponlas delante Del Señor Confía en el Señor El Señor Claro que nos da Instrucción De pelear Nos da instrucción De cuidar Lo nuestro Lo que estamos estudiando Pero también Tener dependencia De Dios Entendiendo Que en un momento dado No sabemos Cuando hay un momento De batalla Mira hay tiempos lindos Así que uno Qué lindo Tu vida espiritual Va muy linda Y es más Sabes que Dios Te está bendiciendo Sabes que Dios Te está visitando Es más Hasta empiezas A ver visiones Sabes que Dios Te empieza a hablar Y usted dice Dios me habló Dios me habló ¿Y cómo me habló? A través de la palabra A través de la visión A través de esto Y usted anda contento Pero de repente A veces le viene el golpe El enemigo No le dice dónde ¿Sabe qué dice? Satanás Estuvo tentando ¿A quién? A Jesús Y luego dice Y se apartó Por un Tiempo No quiere decir Que lo dejó Se apartó Durante un Tiempo Luego la Biblia dice Vuestro adversario El diablo Anda como quién Como un león Al acecho Quiere decir Que busca oportunidades Mira Si tú tomas decisiones Radicales De honrar a Dios Dios te va a bendecir Te va a dar sensibilidad Vas a atinarle Dios te va a hablar Mira Puede haber mensaje profético Parte de Dios Para entender que Vienen situaciones difíciles Ahora El enemigo va a atacar Tu cosecha Cuando menos lo esperes Quizás Te tocó Una etapa bonita Dice No mira Pastor Que ya Que privilegio Me acuerdo A mí me pasó Una Me pasó Una Primera vez Que me dan El privilegio De ser mujer Estaba en una iglesia De las asambleas Pastor era dominicano Había sido policía De la dominicana Era un pastor Así tipo militar Pero ahí me llegó el Señor Y me dan El privilegio De ser mujer Para mí Para mí era El enorme privilegio Y todavía lo es Que bendición Y yo dije Me voy Me voy Y viera usted Que ese día Cierran la calle Por donde yo Siempre pasaba Y yo de Washington Estoy hablando De Washington D.C. De allá Solo sabía Cómo llegar Por ese camino A la iglesia Malaya Tu navegador En el teléfono En aquel tiempo Los teléfonos Eran así Puros ladrillos Puro walkie Talkie Parecieron Aquellos Y yo Y busqué Cómo llegar Y tratando Logré llegar Y llegué tarde Y resulta que No me dieron Oportunidad De excusarme Lo que hicieron Fue cuadrarme De una vez Y yo Calladito Yo mismo Me hacía Así como usted ¿Verdad? Señor Señor Bueno Y me enojé Mire pues Me enojé Y dije Ya no vuelvo A la iglesia No saben Lo que se están Perdiendo Ya no voy Ya no voy Dije Ya no voy Hermano Y resulta Que esa semana Me rompo La rodilla Jugando La rodilla Yo no puedo Arrodillar Así como los demás Correctamente Porque tengo Esto ando soldado De soldado Me arredó el cartil Y lo hago roto Me lo soldado Todavía gracias a Dios Andaba con la piarnona Así Pero fue duro Me firmaron Me firmé Me dijeron Fíjense Vamos a usar cámaras Me volví fotogénico Querían usar cámaras Para meterlas Dentro de la operación Y era En aquella época Se estaba ensayando Y me dijeron Sin ley Entonces Pues firme Total que Gracias a Dios Logré Pero resulta Que Después de eso Entendí Leyendo Encontré Aquel texto Que Dios azota Al que toma Por hijo Entonces dije Yo voy a ir otra vez Y llegué a la iglesia Miren pues Llegué a la iglesia Todo surcido Así Cocido Y llegué Y llegué Y la iglesia Era muy grande Era pequeñita Y estaban orando Que oraban Casi cardíaco Y Que se doble La rodilla Y No hermanos Y el único Que estaba de pie Era yo Yo todavía Tigré Para ver si había Alguien atrás No Yo dije Porque dijo Hermanos A quienes le estarán Hablando Era yo Hermano Pero yo me arrodillé Dije Bueno Después de que Me había pasado eso Cuando me arrodillé Empezaron a tronar Los puntos Y empecé a sangrar Lloré Y me paré Y me salí Otra vez Segunda vez Segunda vez Miren No entendía Ahí Fue como yo Llegué a Elim Porque Llegó mi madre Y me dijo Aquí está Vayamos Y ahí Empezó mi historia En Ministerio Elim Bueno Pero para mí Fue una lección Nunca Añadir Despropósito A Dios Si te pasan Cosas Que aparentemente Son injustas No las tomes Por Dios A veces nos prueba Para saber Cómo Reaccionamos Y dichosos En medio De las circunstancias No Reaccionamos La primera reacción De mal La segunda Más o menos Pues me aguanté Digo señor Pero llegué Llegué Ahora Si hay pelea Van a haber caricias ¿Cuándo ha visto Usted un boxeador Salvo que sean De esos últimos De ahora Que cinco Diez minutos Cinco segundos Y tras De una vez A la lona Pero en un cuadrilátero Hay rasguños Hay raspones Y usted tiene Que hacer algo No tomando en cuenta ¿Qué dice la Biblia? El mal Recibido Usted dice No señor Yo Claro Es difícil Pero no Bueno Pablo El perito Arquitecto De la iglesia Evangelizando Evangelizando Le pegan una Tunaciada Que lo dejaron Medio muerto Tirado en carretera Dice que lo apedrearon Hermano Si usted a veces Cuando le hacen cara Por un tratado Dice ya no evangelizo Dice Ahora que será Que tal Si le pegan Una tunaciada Y vea Pablo Que dice Que se estuvo tirado Léalo Está en Génesis Apocalipsis Usted léalo Dice que Tigrió A los lados Y vio Que ya no había Ninguno Entonces se levantó Y se quitó El polvo Se sacudió El polvo Y a seguir Predicando Bueno Se necesita Coraje En medio De las circunstancias No tomes en cuenta El mal recibido No le achaques De propósito A Dios Porque en este mundo Tendremos aflicciones Le da ese aplauso Fuerte Al Señor Y fuerte A Él Miren Ay santo Dios No Este reloj Está malo Miren Que lindo Añadir Despropósito A las circunstancias Si Cristo Siento quien era Padeció Él era el árbol verde ¿Y qué? Nosotros que somos Chiribiscos No Tenemos que echarle ganas Nuestra fe en Él Nos va a llevar a victoria Mira el tiempo El tiempo se me está yendo Demasiado rápido Aunque mi reloj Dice 46 Samuel 23 1 Los filisteos Atacaron la ciudad De Keila Y se llevaron El trigo Recién cosechado Cuando David Lo supo Le preguntó A Dios Debo de ir A atacarlos Le habían robado Hermano Y Dios le contestó Ven ¿Y qué le dijo Dios? Atácalos Salva la ciudad De Keila Ahora Keila vino a ser La ciudad de David Pero tuvo que pelearla Bueno uno tiene que pelear De salir a defender Las cosas Si viene el enemigo Tienes que defenderte Es normal que pelees Tu familia Es normal que ores Que le ruega Consulta a Dios Y para consultar a Dios Ya se necesita Tener vida Devocional Orar Orar No que diga Por mi culpa Por mi culpa No, no, no Es diálogo con Dios Porque mire La oración Dice la palabra Que orar No son vanas Repeticiones Orar es una relación Con Dios Hablar con Él Y si a Él Se le antoja Responderte Sería bueno Que lindo Cuando Dios Te responde Y a veces Te responde A través del mensaje Te responde A través de una profecía Que se lanza En el momento De la devoción O de repente Te habla a ti Por un texto Bueno a mí El Señor Me ha bendecido Hablándome por su palabra A veces he llegado Con consultas Necesidades Mis primeros viajes Salí Hermanos Diez horas Manejando Para ir a predicar Regresaba Y sabe que Y yo regresaba Solo a bañarme Para luego Ir a trabajar Es decir Predicaba El último culto De la noche Manejaba Diez horas Ocho horas Lo que tocaba Depende de como me iba Y a veces En tiempo de nieve Llegaba a mi casa Y todavía Tenía tiempo Para abrir la Biblia Y chequearon Algo En una de esas madrugadas Fue cuando el Señor Me habló del pastorado Proverbios capítulo 27 Cuida la condición De tus ovejas Y como que Esa palabra salió Y la agarré Y ciertamente Dios me había hablado Es decir Que hay momentos Donde Dios te va a hablar En tus devocionales Vas a ver que Dios Te está hablando Pero también te puede hablar Y tú oír Ya he oído También al Señor Es decir Que lindo Dios Habla de muchas maneras Así dice la Biblia Aún por las cosas creadas Nos habla Ahora Los filisteos atacaron Había que consultar a Dios Pedirle Señor Señor Háblame Háblame Y si no te dicen Nada Tranquilo Tranquila No se desespere Hay que esperar Hay que esperar Ahora Veamos Entonces estamos hablando Número 5 Otro punto Batallas No todo está Como quisiera Pero ahí voy Que bueno Cuando las cosas Están a tu favor Pero No encontrar Despropósito En Dios Por eso A veces Yo te he preguntado Tú crees en Dios Y usted dice Sí Pero le digo Y cree Si no hace nada A su favor Si tu amor Es condicional O incondicional Como los que tiraron Al fuego Que dijeron Dios Puede Salvarnos Pero si no lo hace Que dijeron Sigue siendo Nuestro Dios Entonces A veces uno agarra Berrinche con Dios Señor Pero no hiciste Lo que yo quería No obedeces Mis órdenes ¿Cómo va? No va a pasar A veces Dios sabe Cuando te responde Y a veces Prueba nuestro corazón O No está permitiendo Algo Porque sabe Que el resultado Después no va a ser bueno Entonces Decir Señor Si no pasó No pasó Porque a veces Uno quisiera Que lo que uno le pide Salir a como uno quiere No siempre Va a pasar Así Créele a Dios Aunque Él no haga nada Amén ¿Estás dispuesto A amarlo Aunque no haga nada A tu favor? Aunque Dios Si te va a bendecir Yo sé que te va a bendecir Porque dice Que el plan de Dios Es al final Hacernos El bien Eso dice la Biblia Entonces Señor Que vele ahora Batalla va a haber Puede que haya Otra batalla Haga Contragolpe Contraataque Del mundo Del mundo De maldad Señor Yo me voy a agarrar A ti No Es decir Que Tengo que defender Mi cosecha Asegurar Que si viene El enemigo A atacarme Yo voy a estar Defendiendo Lo que es mío Lo que Dios Me ha dado La palabra Que me ha enviado La promesa Que me ha enviado Es creerle Al Señor Entonces Hay que revisar Las batallas Que has tenido Porque hay batallas Cíclicas Muchas veces El enemigo Ataca Y vuelve A atacar De la misma Manera Entonces Usted que ha tenido Sus batallas Y sabe Por donde Lo ha atacado El enemigo Ponga la atención Por donde ha sido Para cuando Venga una situación Usted se familiarice No La vez pasaba Por irme por aquí Me resbalé La vez pasaba Por Por hacer algo Que no debía Igual que la vez Pasa Igual No Entonces uno tiene que saber Que hay cosas Que son cíclicas Vuelve Ataca De la misma forma Entonces dice Atacaba Como lo hacía antes Atacaba Como lo hacía antes Eso es la Biblia Entonces tenemos Que levantar defensas Y el Señor Señor Dame la sabiduría Mejor que digan Aquí huyó Que aquí cayó Otra vez Ah no Señor Dame la sabiduría Para escapar Ah no Que cobarde No De sabios Es la cobardía Porque el sabio Mira el peligro Y se aparta Mejor que diga Me da No aquí 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 huyó Que aquí murió Bueno Entonces Analizar Analizar Porque hay batallas Yo le decía El otro día Si seguimos Haciendo lo mismo Tenemos los mismos Resultados Para no volver A tener los mismos Resultados No tenemos que tomar Las mismas decisiones Nos toca a nosotros Que el Señor Señor Dame la sabía Cómo iba a ser Para ser sabios Exacto En medio de la circunstancia Mira Busca honrar A Dios Y siempre Dios te va a bendecir Busca Hacer las cosas Correctas Dios te va a bendecir Mira Es mejor Que salgas Jóvenes Mejor que salgan Por la puerta Que lo saquen Por la ventana Mejor La verdad Que un amor Encubierto No Tú tienes que pensar En tu futuro Si alguien Te va a honrar Va a ser En el orden Correcto No a escondidas A escondidas A las ratas A escondidas A los ratones No En el orden Claro No Darí Fíjese Que fulano tal Me está haciendo Ojitos Si quieres Fulano Un viejo Que hasta hay casado Ah Señor Reprenda al diablo Si Hermano Hay rucos Meros feos Cristianoides Usted Chispuda Chispudo Porque también A los hombres Puede pasar Ay pastor A los hombres Y no mira Que señora Pues que a Josué Lo estaba queriendo Es decir Que señora Esposa de Potifar No nos metamos ahí Porque hoy No es viernes Entonces Eso es para El tema del viernes Mire Usted es hija De Dios Usted es princesa De Dios Usted es príncipe De Dios Cuídese Usted vale La sangre De Cristo Le da ese aplauso Fuerte Usted tiene valor Y Dios Te va a bendecir Dios Dios tiene buenas Buenas bendiciones Para sus hijos Para sus hijos Amén Yo quiero que no en vano Los padres Dicen Señor Por favor Bendice a mi hija Bendice a mi hijo Con un siervo Señor Que aunque sea De ojos celestes Dicen Que nombre Aunque sea Aunque sea De esos postizos Está bueno Pero mire No va a decir Señor Uno Que tenga Buen testimonio Que maneje Buen corazón No tampoco Interés Cuanto vales Mire Que sea el Señor O sea el Señor Padre Tú sabes Hacer conectes Usted ve en la Biblia Que los primeros matrimonios ¿Quién nos conectó? Dios ¿Quién mandó? Y le dijo a Abraham Que fuera a buscar A mujer de su hijo Viste que Era al gusto del viejo Porque era el papá Que mandaba a buscar Ahora no es así Pero hay que orar Amén Amén Le das aplauso fuerte Señor Ayúdanos Mire Yo soy padre Y soy padre Espiritual Soy padre De lo físico Yo veo A tanto joven Y le digo Señor Por favor Bendícelos Honralos Mis oraciones Están por los jóvenes Y le digo Señor Por favor Bendice su futuro Porque Definitivamente Lo que uno anhela Es ver Feliz a sus hijos Y cada uno Vale igual Vale la sangre De Cristo Todos tienen El mismo valor Entonces Ese es el deseo Y pues definitivamente Toca a uno Tiene uno Mire Uno tiene que limpiarse El cerebro Señor Le digo Señor Por favor Limpio de la cabeza Señor Que obvio Mire de una manera Correcta Uno por eso Tiene que morir Todos los días Porque ¿Quién se levanta Primero? ¿El hombre espiritual ¿Cuál es el carnal? ¿Será que Usted se agarra Hablando lenguas Cuando se levanta? Arrastra No ¿Qué? Nada No En el camino ¿Se acuerda Que uno es hijo De Dios todavía? No señor Ayúdame Por favor Señor Entonces Señor Va a pelear A pelear Mire ¿Sabe por qué Le digo esto? Nadie Anda siempre Activo En el Espíritu Santo No todos Habrán siente Bajo la unción La unción Se habilita Bajo las Manifestaciones De Dios Militamos En este cuerpo Ahora Mateo 21 41 Número 6 ¿Quién tiene Más autoridad? ¿El dueño O ladrón? Ahí me estoy ¿Quién sale Corriendo Cuando se ve Atrapado? ¿El dueño O ladrón? El ladrón Es decir Que uno Bueno ¿Quién tiene Derechos? ¿El dueño O el ladrón? El dueño Entonces Nosotros somos Dueños De lo nuestro Y tenemos Que pelear Lo nuestro Ahora El dueño Matará Sin compasión A esos malvados Y dice Luego Les Alquilará La viña A otros Hombres Y resulta Que de quien Está hablando Ahí es De Dios Mismo Él es El dueño Y dice Luego Les Alquilará La viña A otros Hombres Que le Entreguen La parte De la cosecha Que le Corresponde Entonces Dios Puede Conferir Dar A otros Lo que es De Él Pero esperando Su Cosecha Lo que es De Él Claro Que Va a bendecir A los que Trabajan Su Viña Los que Trabajan El terreno Pero Tienen Que presentar El fruto Que le Corresponde A Dios Amén Entonces Definitamente Uno como Dueño Es dueño Usted como Dueño Tiene De hecho A trancar La casa Por dentro Como Usted Tiene Todo el Derecho Es el dueño Y tiene Que chequear Cuidar Las cosas Para que Haga Una buena Cosecha Ahora Esto habla De cómo Fue Este versículo Es un Versículo Profético Que te habla De cómo Desechó Israel Y le Entregó El campo A la gentilidad Es un Pasaje Profético Pero No me voy a meter ahí Solamente le digo Para que Lo visualice Ahora Dice acá Entonces Vamos a otro Así Deuteronomio 31.6 Así que Sé fuerte Y valiente Dígale Que está al lado Sé fuerte Sé valiente No seas Miedoso Dígale Eso es lo que Está diciendo Ni sientas Pánico Bueno Una persona Que le da Pánico Se frisa No actúa No reacciona No señor Dame claridad Señor Estar Consciente Sobre mis Pies Ahora Ni Sientas Pánico Frente A ellos Porque El Señor Tu Dios Él mismo Irá Delante De ti Bueno Yo tengo Que tomar La palabra Dios me dice Yo voy a estar Contigo Aunque Hagan problemas Yo voy a ir Contigo Yo te voy a ayudar Te voy a auxiliar En medio De las circunstancias Para que tengas Buena cosecha El plan Es de que Tengas buenos Resultados En tu vida Y los buenos Resultados Se alcanzan Siguiendo Instrucciones Siguiendo Instrucciones Ahora dice Él irá Delante De ti Y Que linda Esa palabra Dice No te va A fallar Y que sigue Diciendo Tampoco Te va A abandonar ¿Por qué? Porque Dios Es fiel Y no puede Negarse a sí mismo Le das aplauso Fuerte Es de caminar Creyéndole al Señor Jorando De la protección Entonces Estamos hablando Entonces Dentro de estos puntos Entonces ¿Qué he estado Diciendo? Esto Es sencillo Siete puntos Que le hablé Ahí está El mensaje Resumido ¿Qué? Todo lo que es valioso Trae ladrones Tienes que cuidarlo Tienes que cuidar Tu trigo Tenemos que contender Siempre por nuestra cosecha Tenemos que pelear Por lo nuestro La batalla Contra el ladrón De la cosecha Requiere una estrategia Personal Tengo que chequear Cómo me ha estado Atacando Orar Rogar al Señor Ayúdame Señor Me ha estado atacando Aquí Me ha estado atacando Con vicios Me ha estado atacando Con tentaciones Me ha estado atacando De varias cosas Que me trata De seducir Yo tengo que tener cuidado Tengo que saber Cómo me está atacando Luego dice acá El verso 4 El número 4 ¿En qué tiempo De la cosecha? Dice ¿En qué tiempo De la cosecha? Ninguno de nosotros Escoge Contra quién pelear Es decir No sabemos Cuándo nos va a atacar Nosotros tenemos Debo estar Atentos Estar listos Que a la hora De la batalla Estemos dichos Para echarle ganas No sabes Cuándo te atacar Ahora Número 5 Cuando no se defiende La cosecha Se asegura Que el enemigo vuelva Mire Cuando un ladrón Se le hizo fácil Y nadie le dijo nada ¿Qué va a pasar? Vuelve Ahora El punto es Cuando ya le ponen Resistencia Y lo tigrean Y le dicen Mira ¿Qué pasó? Si dirían ¿Qué es lo que está pasando? Mire Es decir Nosotros tenemos Que reprender Las identidades Que nos están atacando Y ver Por dónde Nos están seduciendo Por dónde Están tratando De quitarlo Lo nuestro Señor Defender lo nuestro Ahora Estoy acá Entonces El dueño De la cosecha Tiene más poder Que el ladrón Sí ¿Por qué? Porque en este caso Nosotros estamos En la cosecha Del Padre Y el mundo De tinieblas No tiene más poder Que el poder De Dios Le da ese aplauso Dios es Todo poderoso Él nos ha dado Toda La autoridad Ahora Dios está Con aquellos Que resisten Al ladrón Bueno Uno tiene que Echarle ganas Y pelear ¿Por qué? Porque si uno No pelea La vida De uno Se está Destruyendo Se está Yendo De mal A mal Peor En peor Está devaluando Si uno Está perdiendo Los valores De uno mismo Uno tiene valor Tiene que pelear Si hay adversidad Si hay adversidad Hay batallas Sí Pero hay que echarle ganas Mire Hay palabra Tan linda Que te garantiza La victoria De Dios En tu vida ¿Sabe? ¿De qué depende De la victoria Que nosotros Queremos? Depende De que le diga Señor Yo quiero Yo sé Qué cosas Debo de hacer Y usted Va siendo instruido Qué cosas Debe de hacer Es decir Señor Yo quiero Quiero ver Cómo debo de actuar Básicamente Mire Hay palabra Que Dios Nos la ha dado A nosotros A otros ministros Y nos toca Que ver Todo lo que va Relacionado La palabra Es de Dios Y cualquier palabra Mire Yo checo ¿Quién dijo Fulano tal Fulano tal Quien dijo Fulano tal Yo voy a chequear Allá Y yo trato De ver Qué otros Han hablado Y si miro Que algo Estuvo calidad Estuvo bueno Esto para acá Y como viene Todo de la misma fuente Que es la palabra De Dios Entonces la palabra De Dios Es mía ¿Por qué? Porque esa palabra Me la dio a mí Y se la dio a usted Es decir Que tenemos que Aprender todo Y qué importante Lograr Desgranar Todo aquello Que nos va a auxiliar Para tener Una buena cosecha Es decir Las instrucciones De Dios Para alcanzar Un buen final Tanto los jóvenes Las jovencitas Los adultos Los medio jovenazos Y los más jovenazos Amén Muy bien Yo ya concluyo Entonces Es decir Juan Juan 17 a 11 Desde ahora Ya no estaré En el mundo La última oración Hecha por Jesús En la tierra Dice Ya no estaré En el mundo Pero ellos Se quedan En el mundo Hablo de nosotros Mientras que yo Voy a ti Cristo le pidió Al Padre ¿Qué le pidió? Protégelos ¿Con qué? Con tu poder Pregunto ¿Cuántos creen Que Dios tiene poder? Entonces el Señor Por favor Padre Lo que te dijo Mi Señor Jesús Señor Yo lo quiero Que me protejas Yo le decía Anoche estaba orando Padre Ayúdame Señor Porque si No fue uno Me cayeron varios Y si estaba Cardiacón Me sentí Miedo no Pero yo sabía Contra qué Estaba peleando Sabía que una batalla Espiritual Dice Señor Señor Mi casa Mi hija Mi esposa Y empecé A orar Y gracias a Dios Siempre pasa Lo que siempre pasa El campeón es Él El que nos da La victoria es Él Le da ese aplauso Dios te va a dar Te lleva de victoria En victoria Victoria en victoria Ahora Padre Santo A los que me has confiado Para que vivan Unidos Dígale Te están hablando Unidos Queridos Vivan en unidad No hay que estar en unidad Miren Claro Unidad En la diversidad ¿Por qué? Porque somos diferentes No somos iguales Para empezar Unos de un país Otros de otro país Unos de un pueblo Otro pueblo Aún de la misma familia Somos diferentes Pero tenemos que Sobrellevarnos Porque tampoco Decir No Aquí se hace Lo que este piensa No Señor Aquí se hace Lo que Cristo dice Ese es el modelo Correcto Les aplausos Fuertes Señor Es someternos A la instrucción De Dios Señor No lo que tú dices Señor Ahora Entonces Unidad Y en la unidad A veces Nos toca a nosotros Que rendirnos Nos toca que humillarnos Porque hermano A veces Se junta Mira uno latina A veces Se junta uno Con otra persona Que ve que no se doblega Y que contiende Ahora el punto El más humilde Va a entender Que tiene que humillarse Porque a veces Lo que quiere uno El otro Es contender Y ganar Y pelear O ridiculizar No Que gane Cristo Amén Ah no Perdí No, no perdiste Es tú Poniendo tu confianza En Dios Es mejor callar Que meterse A una situación Difícil Que dijo el Señor Enmudeció ¿Ante quién? Ante sus Trasquiladores Quiere decir Que en momentos difícil Pero más fácil No Hacer berrinche No Está calladito Usted calladito Tiene pegue Pero cuando a veces Hablamos Y decimos Si hermano Si nos ponemos Rojos, morados De todo color Ya no lo hacemos Mejor Yo pues yo Edwin Tranquilo Tranquilo Yo Hasta me agarro Quieto Me sacudo Yo solo Va Juan 5 18 Dice En cuanto a nosotros Sabemos que todos Los que han nacido De Dios ¿Cuántos nacieron De Dios? Como que no se oye Muy bien ¿Cuántos son hijos De Dios? Dice ahí Los que han nacido De Dios No siguen Pecando Pues el Hijo De Dios Los Protege Entonces Los protege El Padre Los protege Cristo Y nos protege El Espíritu Santo Estamos Bajo El cuidado De Dios Es decir Dios Protege Su cosecha Es más Dice Ninguno Se perdió Señor Que lindo Que ninguno Se perdió Pero Que ninguno Se perdió No quiere decir Que todos Se fueron En el arrebatamiento Que fueron Salvos Los proteges Los mantienes Lejos Del alcance De quien Quiere decir Que cuando tú Estás bien delante El Señor El Señor Te aparta Para no meterte En problemas Y si mira Que viene por ahí El enemigo No Por aquí Te voy a llevar Hijo Porque allá Viene alguien Que te va a molestar No está hablando De una gente Está hablando Del diablo O El maligno Es poner En la confianza En el Señor Quizás Hoy siempre Pasas por una calle Y te dicen Mira Hoy no te vayas Por ahí Dobla Hermano Será Que Dios Puede hacer eso Lo hizo Con quien Con José Le dijo Ve y sal Y vete Porque por allá Vienen Querían matar Al niño Y que hizo Sacar a su hijo Y sacarlo De donde iban A matarlo Si lo hizo Con su hijo Lo podrá Hacerlo Con nosotros Que somos Sus hijos Si lo va a hacer Es creerle Créerle A la señora A veces Ya estoy concluyendo Tal vez alguien El teclado Me ayuda A veces Hay circunstancias Que suceden Y no tenemos Que añadir A Dios Despropósito Mire A mí me ha pasado Algunas veces Que he atinado Que Dios Me ha guardado Por ejemplo Nosotros tuvimos La iglesia Un tiempo Por el Shee Stadium Ahí frente Al Shee Stadium En un segundo nivel Estuvimos Y una de esas tardes Hubo un contratiempo Y era tarde Mire Me agarró Alin Ya saliendo En la puerta Emergencia 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 Y me fue a hablar Que quería Cinco minutos Emergencia Yo dije Bueno Ya es tarde Cuando dicen Cinco minutos Yo sé que no son Cinco minutos Pero bueno Me quedé Como unos Veinte minutos Salí Salí Por donde siempre salía Cuando salí Varios carros Accidentados Y dije Señor Y fresquecito El accidente No había llegado La policía A nadie Y dije Señor Puede Que yo estuviera También entre ellos A veces Hay cosas Que suceden Que tú no sabes De qué Te está librando Dios Entonces a veces Uno No mire No nos quejemos Por circunstancias Que a veces No latinamos Le pongo Un ejemplo Jesús Viendo Que Lázaro Estaba Enfermo Se tardó Más Tu amigo Se está Muriendo Mire Sabe ¿Sabe qué Dijo Él Esto Es Para que el Nombre De Dios Sea glorificado Y el Poquito De tardanza Sirvió Para que muriera Hermano A Lázaro Lo sacaron De donde andaba Se sabe El Señor El Señor El Señor Gritó Lázaro Y saber Hasta donde Llegó La voz Ven Fuera Y lo sacaron Este Lázaro Nunca se apartaba De la mesa El Señor Este Lázaro Se escapaba Por las ventanas Era amigo Del Señor Pero cuando Le tocaba Compartir la palabra Porque vieron Lázaro Tu amigo Cuando ya Se trataba De la palabra Él lo que Hacía era Salirse Después de que Saber que Miró abajo Y resucitó Dice que La gente Llegaba Por verlo A Él A Lázaro Y así Era que Eran salvos Se daban cuenta Al milagro Que el Señor Había hecho Hay cosas Que no podemos Añar Despropósitos Si sucedió Algo Que no pasó Lo que querías Dios Sabe De que Te está Guardando Dios Sabe El futuro Mire Cosas que Si Dios Dice Si a mí Me dice Algo De alguien Yo le digo Y si a mí Me dice Algo De alguien Señor Lo voy a decir Quizás Esa palabra Lo ayude Si es que Hubiera necesidad Protege Lo tuyo Ponte de pie Hay Que someternos En amor A las autoridades Establecidas Por Dios Hay que Someternos Al trabajo De Dios Es decir Sometámonos Bajo la sombra Del altísimo Y estaremos Bajo La protección Bajo la sombra Del padre Los ministros Están para ayudarte No son perfectos Pero están Para ayudarte Pero también A ti te toca Hacer tu parte Te toca Que cuidar Lo que Dios Está haciendo Contigo Dios está Bendiciéndote Estás empezando A tomar Decisiones Correctas No tomas Decisiones Que te van A hacer Daño Más bien Trabaja Para tener Una Buena Cosecha Padre Mío Yo vengo Rogando Señor Por tu Protección Ruego Por tus Hijas Ruego Por las Jóvenes Tuyas Señor Guarda Su mente Guarda Su corazón Y que Tú Sobre todas Las cosas Guardadas Guardes Tu corazón Cuídate Esposo Cuida Tu esposa Esposa Cuida Tu esposo Padres Cuiden A sus Hijos Bendiganlos Profeticen El bien Sobre Ellos No Los Provoquemos A ira Nuestras Acciones De obediencia Nos van A bendecir Señor Probablemente Hemos cometido Horrores Feos Pero tu Palabra Dice Mejor Es el Final Que el Principio Que podamos Nosotros Confiar Totalmente Plenamente En Dios Y Ser Atentos A proteger Lo que Dios Nos ha Dado Cuidar La palabra Que te Ha Dado La Doctrina Que te Ha Dado Ruego Señor Que Bendigas A la Audiencia Señor Sus Hogares Sus Familias Sus Proyectos Y si Hay alguno Que no Te Conoce Que pueda Abrir Su Corazón Y Recibirte Como Salvador Concede Vida Concede El Mover De Tu Espíritu Concede Señor El Mover De Tu Espíritu Santo En Nosotros Perdona Nuestras Faltas Acércate A Nosotros Dios Pídele Experiencias A Dios Señor Concédeme Conocerte Más Concédeme Oír Tu Voz Concédeme Verte Concédeme Palabra Concédeme Revelación Tuya Pon Tu Palabra En Mi Boca Señor Que Esa Si Va Llevar Buen Resultado A Mi Hogar A Mi Casa A Mi Matrimonio Mis Hijos Padre Mío Bendigo En Tu Nombre Cada Hogar Cada Familia Cada Joven Cada Jovencita Fortalécelos Levántalos Protégelos Como la Niña De Tus Ojos Guárdalos Los Pongo A Cada Uno En Tus Manos Padre En El Nombre De Cristo Jesús Gracias Dios Gracias Padre Dele ese Aplauso Señor Con Gratitud Aplausos Aplausos